El Gremio de Comunicadores Independientes de Nicaragua manifestó su preocupación por el cierre de la Fundación Violeta Barrios y PEN Nicaragua, dos importantes organizaciones vinculadas al trabajo periodístico. Para el Gremio de Prensa Independiente esto es un golpe para la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha trabajado por más de 20 años por garantizar la libertad de prensa y expresión en el país sin importar los gobiernos a cargo. Desde PECIN expresamos nuestra solidaridad con nuestras organizaciones aliadas y reconocemos su trabajo a nivel nacional e internacional por lo que extendemos a nivel internacional nuestra alerta permanente señalando que en el país el actual gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los y las nicaragüenses a informarse. Han sido organizaciones aliadas de nuestra organización, han estado de la mano con nosotros defendiendo la libertad de prensa y también denunciando las situaciones que se dan con el gremio periodístico, con las y los colegas periodistas que se han visto víctimas de situaciones como procesos judiciales por denunciar actos que violentan el derecho de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación en nuestro país, porque también se violentan aquellas libertades públicas de las que tanto defendió Pedro Joaquín Chamorro. Hacen un llamado a la comunidad internacional a estar atentos a la situación de la libertad de prensa en nuestra nación y no abandonar al gremio nicaragüense. Entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020, el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua, que tiene nuestra organización, registró y documentó 943 violaciones a los derechos humanos y recibió la denuncia de 66 periodistas y comunicadoras en su quehacer profesional. Entre los 28 tipos de agresiones resaltan el hostigamiento, la criminalización del periodismo, obstaculización del ejercicio periodístico, asedio, intimidación, amenazas, estigmatización, torturas psicológicas y desprestigio. La gran mayoría de agresiones fueron cometidas por la Policía Nacional, paramilitares y fanáticos del gobierno de Daniel Ortega. Eso es, a manera de resumen, como los puntos más elementales de nuestro último informe. Marcos Medina, Noticias 12.